Todo lo que se haga para evitar que Pedro Castillo juramente como presidente está justificado son palabras del neoliberal Mario Vargas Llosa, literal, vamos, lo que él dijo todo lo que se haga para evitar este terrible proceso, este malvado proceso refiriéndose a la toma de poder por Pedro Castillo es decir, es una expresión golpista, podría considerarse para muchos digo, en el estricto estudio de las leyes peruanas una posición hasta delictiva porque se trata de atentar contra el derecho de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes el premio Nobel de la paz, perdón, el premio Nobel de literatura ya ven que estos premios se reparten como casinos el premio Nobel de literatura estuvo en una conferencia de su fundación conferencia que se llamó La libertad y la democracia en tiempos reacios que como título para una novela creo que está buena pero para aplicar a una realidad política en el Perú y en Latinoamérica nada tiene que ver a chillado como suelen hacer los neoliberales con esto de fraude, fraude tratando de poner en posición difícil al presidente Zagastei que en realidad tiene una posición bastante mediocre y de hecho usted no ha sido imparcial usted ha tenido una conducta parcializada a favor de Pedro Castillo cosa que queda clarísimo, nunca fue así por el contrario hasta donde pudo Zagastei le hizo el favorcito a Keiko mientras que pudo mientras que tuvo límites para hacerlo pero ahora en este momento Mario Vargas Llosa con todas las letras comienza a conspirar y a decir que todo lo que se haga para evitar que Pedro Castillo tome el poder está justificado ¿justificado qué? las guarimbas ¿justificado los guaidós? ¿justificado la vulneración de los ciudadanos al estilo uribista? dime qué cosa piensas que tienes tu derecho Vargas Llosa ¿de dónde crees tú que tienes el marcador para decir qué cosa está justificado o no? ¿quién sabe? ¿quieras ver con mayor simpatía a tus ancestros neoliberales justificada las prácticas de Pinochet y Videla? ¿justificado el golpe de Estado en Bolivia contra el pueblo? ¿justificado Sencate y Sacaba? queda con claridad el tipo de bárbaro que eres Mario Vargas Voz de la Patria Grande reapareció el escribidor Mario Vargas Llosa el Nobel de Literatura y Ultraconservador Vargas Llosa volvió a pronunciarse luego de un largo silencio ha hablado de las elecciones peruanas y a atacar no solo al profesor Castillo sino a todo el proceso democrático fue en Madrid durante el foro Iberoamérica, Democracia y Libertad en tiempos recios organizado por la Fundación Internacional para la Libertad un grupo de neoliberales que quiere intervenir por todos los medios ¿pero qué ha dicho Vargas Llosa? lo primero es que el gobierno peruano ha tomado partido por Pedro Castillo ¿a qué se refiere? tal vez a aquel mandatario Francisco Sagasti no se ha prestado al supuesto fraude una fantasía del fujimorismo el escribidor ha catalogado a Castillo como un candidato aparentemente humilde esa imagen según dijo Mario Vargas Llosa es errónea pero se ha repetido internacionalmente y sirve como un patrocinio la imagen real es la de alguien que ha cometido fraude ha dicho Vargas Llosa quien pide a la prensa abordar a Castillo por esa parte siguiendo con su exposición el candidato o excandidato presidencial alabó a Keiko Fujimori todos los partidos demócratas peruanos están con ella según el escribidor quien asegura que la derecha en su totalidad se ha sumado a la protesta de Fujimori pero lo que ha dicho después ha sido más que perturbador todo lo que se haga para frenar esa operación que es una operación turbia es una operación sedicente es una operación que va en contra de la legalidad en contra de la democracia está perfectamente justificada todo lo que se haga para frenar esa operación turbia que va contra la legalidad en contra de la democracia está perfectamente justificado esas han sido las palabras de Vargas Llosa ¿qué ha querido decir? ¿que apoyará incluso un golpe para deslegitimar el triunfo de Castillo? no se trata entre la lucha de la hija de un dictador y Pedro Castillo comentó el premio Nobel se trata de una lucha contra la libertad democrática y el totalitarismo añadió lo que no dijo es que él se encuentra del lado de los totalitarios de los golpistas Keiko Fujimori ha cumplido con la parte que nosotros los antifujimoristas le exigimos aseguró en su manifiesto lo curioso es que Vargas Llosa no se ha referido a los planes montesinistas desde la base naval ¿esto también forma parte de las exigencias? pero volviendo a lo dicho por el escribidor ¿cuáles son sus límites tras su anuncio? si todo está justificado ¿tendrá que ver con derrocar a Castillo una vez puesto en la presidencia? tengo la impresión aunque no podría probarlo que la elección peruana ha sido prácticamente dirigida desde Venezuela esas también fueron sus palabras no hay dudas su imaginación ha volado como era de esperarse quien se ha sumado a estos chillidos neoliberales es el hijo de Marito Alvarito y a este Alvarito porque nunca creció se quedó como un niño grande Alvarito ha salido a decir lo que todos los peruanos y todos los ciudadanos de la patria grande sabemos que el jurado nacional de elecciones va a reconocer como presidente electo a Pedro Castillo Terrones pero para él esa es una expresión dictatorial castrochavista comunista vaya vaya tú si creo sigues el camino de tu padre y de tu amigote este Jaime Bailey con quien además entendemos llevas una un vínculo de consumo de ciertas sustancias que le atrofian en el cerebro a las personas y hace tiempo desde acá le hemos pedido a Álvaro Vargas hijo del marqués de Vargas Llosa que nos cuente cómo resuelve su vida a qué se dedica de dónde tiene los ingresos que tiene porque ni los artículos que escribe ni los supuestos libros que escriben los ha comprado nadie o creo que nadie tampoco le pagaría por leer las sandecias que publica la pregunta es en redondo quién te paga la vida hijo de Mario Alvarito quién te paga la vida sabemos que gran parte de tus ingresos provienen de la fundación que maneja tu padre fundación que además recibe dinero de empresas españolas muchas de ellas otras mexicanas vinculadas sobre todo al ramo de la producción de energía o nos equivocamos o es falso Alvarito en todo caso si es que tienes algún argumento o tienes la valentía para demostrar lo contrario pues acá te damos el espacio te entrevistamos y a ver si tienes la honorabilidad de presentar algún tipo de argumentos para demostrar a qué te dedicas aparte de conspirar para llevar a cabo golpes de Estado a favor de los neoliberales en el mismo evento de la cúpula del neoliberalismo estuvieron el ya infame Daniel Córdoba defensor del fujimorismo y caracterizado por lanzar frases inconsistentes a cuanto programa es invitado quien por cierto ha presentado la moción de fraude en Madrid una historia difícil de demostrar pero también estuvo presente el heredero del escribidor Álvaro Vargas Llosa uno de los más activos en la campaña pro-keiko durante los últimos meses y quien tampoco ha aceptado la derrota del fujimorismo mientras que Córdoba volvió a lanzar frases desafortunadas minimizando el debido proceso electoral en lugares de provincia como Chota asegurando que los votantes habían sido amenazados para no votar por Keiko el hijo de Vargas Llosa no se quedó atrás si el jurado nacional de elecciones confirma la victoria de Castillo será un desastre que debe ser evitado aseguró Vargas Llosa con frases igual de golpistas que las de su padre ¿es un desastre la democracia para Alvarito? ¿es algo que se debe evitar? las sugerencias de golpe continúan e increíblemente los organismos internacionales no han hecho un llamado a la calma veremos qué consecuencias tiene estas declaraciones y si el orco del pantano Luis Almagro termina cediendo a los chiidos del fujimorismo el pueblo peruano permanece expectante a la proclamación de Castillo que se estima será el 15 de julio soy el Jota Juan José del Castillo director del canal Prensa Alternativa si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal el enlace está en la descripción del video al nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario Tupananchi Skapa cuya traducción es hasta volvernos encontrar